Esto me reta bastante más por eso de que esta gente necesita comer por pojones. Necesito un mil de oro. Vale. Eh... Necesito una beta. A ver, voy a hacer un largo hasta el borde del mapa. Esto es una beta. Vale. O, más o menos, eh. Es que, eh... ¿Ahí dónde lo ves? Hacedles frente. Pudiera llegar el día en que nuestro valor decaiga. Pero hoy no es ese día. En este día, lucharemos. Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta tierra, os llamo a luchar, hermanos del reino. Devastemos la mazmorra. ¡Al ataque! Ese discurso lo has copiado. Me suena a haber oído uno más o menos igual. Eso es lo de menos. Mis palabras han inspirado a mis hombres. La pluma es más poderosa que la espada. Pero más débil que un hacha de la horda. ¡Qué rabia me da estar encerrada en tu birria de jaula! ¡Me voy a perder la fiesta! ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina! Vale. Bueno. A ver qué pasa. Hagan sus cosas. Se ha descubierto una zona nueva de la mazmorra. ¡Ah! ¡Un árbol! El árbol no es mío. Me tomaré según uno. ¿Y nosotros somos los malos? ¿Han mandado un árbol a un volcán? ¿Y nosotros somos los malos? ¿Y nosotros nos tenemos el árbol a un volcán? ¿Y nosotros somos los malos? Estarán desesperados, pero yo no lanzaría a ellos. ¿Más? No, no, sí. La beta está. Pero... No sé, no me lo esperaba así Se ha descubierto una zona nueva de la mazmorra El taller va a ir aquí Las puertas de la mazmorra, además de poner fin a las corrientes Frenaban temporalmente el avance de los héroes y demás enemigos E incrementaban la eficiencia de las salas Era lógico, pues, instalar puertas en todas las salas de producción Vale, claro O sea, supongo que las primeras tramas te explicarán un poco todos Creo que no es la mejor sala del tesoro que he tenido Me da a mí Pero voy a hacer una pequeña sala del tesoro de todos modos Para que no tenga que ir todo el rato al otro lado Escuchas, pues, como si te veas... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no hagas nada No, no, no , no, no, no. Tengo más huecos. Vale. 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 No tienen sala esta gente. Ok. ¡Ding-Dow! ¡Es día de paga! ¡Que los nimios hagan mana! ¡Está bien! Vale Hacer un 8x8 aquí Para que esta gente tenga casa Más que nada Porque esta gente ahora mismo no... No tienen forma de curarse, no tienen nada Del palo Por lo que estamos haciendo Para generar mana Una puerta Construye una puerta Vamos a quedar con la puerta aquí. 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 Hola. ¡Ataquen! Vamos a quedar con la puerta aquí. Vamos a quedar con la puerta. Vamos a quedar con la puerta aquí. 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 Ahora, si yo quiero revivir Peña... Vamos a quedar con la puerta aquí. 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 Una venta de oro está a punto de agotarse. Este es a distancia y este también es a distancia. Y este también a distancia. Pero ralentiza. Vamos a comprobar. Tres y tres y tres. Vamos a ver qué hacen estos. ¿Ves? Aparece directamente aquí. ¡Es como un pollito! Es un poll... Hola. ¿Saguro? ¿Eres tú? Ya, ¿podrías dejar de hacer como que trabajáis? Y trabajar de verdad. Vale. Hombre, pues... Yo creo que ya podemos ir a charlar. Hostia. Vale. Venga, gente. Nos vamos de paseo. Vamos a ir primero a esta. ¡Lol! Ok. El ataque del bicho este mola. ¡Lol! Hostia, pues... Pues sí que disparan de lejos, eh. ¿Ves el láser ese raro? Eso. Eso es lo que hace. Doscientos treinta y... Trescientos tre... Trescientos tre... Trescientos tre... Tiento y pico la madre. Unos héroes se colaron en la mazmorra mientras el mal incendiario asolaba el mundo exterior con su ejército. El hechizo del portal demoníaco permitía trasladar criaturas del mundo exterior a la mazmorra. ¿Cómo? ¡Seba! ¡Qué hijas de puta! Aura de espinas y Yurikuri. ¡Vamos otros! ¡Es una cámara que tenía la cámara! Yo quería dejaros en un sitio seguro, pero sois vosotros los que habéis decidido que os tenía que dejar al lado. ¡No es mi culpa! Vale, ahora comer o hacer algo, porque tenéis todo el mundo en la mitad de ti. A ver, no se pueden quejar de que no hay pavos. Concretamente hay 34 pavos. 34 pavos para no más de 30 personas. ¡Va! Por eso digo. ¿Ves? Estos se curan súper rápido. Ah, no, estos. Vale, solamente tenía que esperar. ¡Coño, Talia! Yo no la veo tan mal. Tus nimios han agotado por completo una veta de oro. No hay nada por aquí, ¿no? No. Aquí hay lava. Vale, ¿qué pasa? ¡Vámonos! No hay chamba que hacer, ¿eh? No hay chamba que hacer, ¿eh? Se han concentrado todos aquí. No hay chamba que hacer. No hay chamba. No hay chamba que hacer. ¿Me hay chamba? USURO. No hay chamba que hacer. sacarme de aquí, ponios las pilas, salvadme